Muchas gracias, señor presidente. Mis primeras palabras van a ser para saludar a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso Escámez de Águilas y darle la bienvenida a esta su casa sede de la soberanía popular. Los señores portavoces de la oposición han expuesto sus ideas, por las cuales ellos solicitan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la ley a la que me voy a referir ahora. A veces ellos han hecho unas exposiciones con una serie de argumentos, de razones, pero no han omitido también el hacer uso de la demagogia, como es habitual precisamente en los discursos de la izquierda. Señorías, para poner en antecedentes a todos ustedes, los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida han dirigido, escrito al presidente de la Asamblea, para que esta cámara presente recursos de inconstitucionalidad contra la ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. También presentaron otra moción en el mismo sentido y que, lógicamente, lleva camino diferente al día de hoy en esta que fue en este escrito y esta iniciativa dirigida al presidente de la cámara, para que sea esta cámara la que se dirija al Tribunal Constitucional presentando un recurso en esa línea. Bien, ustedes, señores de la oposición, una vez más actúan de correa de transmisión de la Dirección Nacional de sus respectivos partidos y han presentado esta misma iniciativa en distintos parlamentos autonómicos de España. Yo voy a hacer uso de la expresión que a veces se emplea el señor Pujante y le diría que esta es una iniciativa ociosa, por no ser imprescindible ni necesaria. Yo creo y opino que, con la moción presentada, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, por ustedes, hubiera sido suficiente, ya que ha sido aprobada por la pinza PSOE e Izquierda Unida, donde gobiernan en esa comunidad, por cierto, sin haber obtenido la mayoría ni haber ganado las elecciones ninguno de los dos partidos. ¿Qué conste? Jaja, no. Eso es cierto. ¿Ganaron ustedes la selección en Andalucía? No. ¿La ganó Izquierda Unida? No. ¿Quién la ganó? El Partido Popular. Señorías, he de decir de una manera categórica que el Partido Popular es municipalista hasta la médula y, por esto, ha promovido esta ley tan necesaria como acertada. Esta es una ley, señorías, que garantiza los servicios públicos esenciales. Por fin ha habido un Gobierno capaz de aclarar las competencias municipales que durante años se venía demandando y ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha hecho en dos años lo que el Gobierno socialista no fue capaz de hacer en ocho. Una ley muy trabajada. Ha dicho antes el señor Avellán que se ha hecho con prisas. No sé de dónde se habrá sacado eso, porque la ley es el resultado. ¿Sabe usted de cuántos borradores previos? Treinta y nueve. Creo que treinta y nueve borradores previos con sus correspondientes discusiones no es fruto de una noche de delirio. Por tanto, no es fruto de una improvisación ni de un capricho del Partido Popular. Señorías, me pregunto y les pregunto a ustedes del Grupo Parlamentario Socialista. ¿No habría sido más constructivo que, en vez de tantos recursos de inconstitucionalidad, hubieran presentado ustedes en el trámite en el Congreso de los Diputados alguna enmienda? Dejo la pregunta en el aire. Porque ¿saben ustedes cuántas enmiendas presentaron a esta ley o a este proyecto de ley el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso? Cero, ni una sola enmienda. Ustedes han sido el único grupo parlamentario que no presentó ni una sola idea a este proyecto de ley, que actualmente ya es ley. Hombre, yo supongo que sería porque el señor Zarrías, que era el diputado socialista encargado del debate, estaría el hombre ocupado con los seres de Andalucía y en organizar algaradas contra la jueza Laya. Y quizás eso le impidió dedicar tiempo a estudiar la ley y presentar algunas ideas. O quizás fuera también porque el señor Zarrías, durante los ocho años que fue secretario de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas, no hizo nada por los ayuntamientos salvo engañarlos con los presupuestos generales del Estado. Engañarlos –y con el plan E justo–, engañarlos en las liquidaciones y hacer un plan E que fue derrochado y fue un derroche económico y reconocido por todas las instituciones. Yo no sé cuándo estos señores se dicen la verdad y quizás se ponen un poco alterados. Bien, señorías, esta ley no altera ni vulnera la autonomía local en absoluto, ni suprime competencias en materia de servicios esenciales, ni en cultura ni en ninguno de los servicios que prestan los ayuntamientos. Tampoco daña a los municipios de menos de 20.000 habitantes y no se les quita competencias a ninguno de ellos. Miren, señorías de la izquierda, con esta ley serán los ayuntamientos los que soliciten la colaboración de las diputaciones y no las diputaciones las que quiten competencias a los ayuntamientos, como quieren hacer ver ustedes. Todo esto queda reconocido en las enmiendas introducidas en el trámite en el Senado y que mejoraron considerablemente el contenido de la ley y parece ser que ahí ustedes también estaban ausentes. Y ya que a ustedes les gusta tanto recurrir al Tribunal Constitucional, yo también voy a recurrir a alguna de sus sentencias. Sentencia 4 barra 81 del Tribunal Constitucional. Dice textualmente, el principio de autonomía es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias. Sentencia 3281 y 213-88 del Tribunal Constitucional. Dice textualmente, la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia general de aplicación en todo el Estado corresponde en materia de competencias locales al Estado. Señorías, no confundamos autonomía con soberanía, que son cosas completamente distintas. Pues bien, la ley 27-2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local no es fruto de una idea exclusiva del Partido Popular y ha contado con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España, de la Federación Española de Municipios y Provincias y con los votos parlamentarios favorables tanto del Partido Popular como del Partido Nacionalista Vasco y de Unión del Pueblo Navarro. Señorías, la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, es plenamente constitucional, como así lo avala el Consejo de Estado y otros informes jurídicos. Además, es una ley respetuosa tanto con las competencias reconocidas a las comunidades autónomas en su estatuto de autonomía, así como con la autonomía municipal. Esta reforma local cuenta, además, con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos y de los ciudadanos de España. Y esta ley, señorías, clarifica y simplifica las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, bajo el principio de una Administración, una competencia. Por tanto, esto redunda en beneficio de todos los ciudadanos. Establece, asimismo, los mecanismos para que su estructura organizativa dé respuesta a la prestación de los servicios locales, teniendo en cuenta los principios de eficacia y equilibrio financiero. Y, además, determina también los mecanismos para garantizar un control financiero y presupuestario más riguros. Vuelvo a repetir lo que dije antes, que el Gobierno de Mariano Rajoy es el más municipalista de nuestra historia democrática y lo ha demostrado aprobando medidas para ayudar a la situación financiera de los ayuntamientos, como son hechos concretos. El anticipo del 50 % de la liquidación del ejercicio 2010, el aplazamiento a 120 mensualidades en lugar de a 60 exigidas por el anterior Gobierno zapatero para la devolución de los 6.000 millones de euros por las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 y los sucesivos planes de plago a proveedores. Estos son hechos concretos en favor de los ayuntamientos y en favor de los ciudadanos. El incremento de un 20 % de las transferencias a cuentas del Estado a las entidades locales de 2013. Y también que se puedan destinar por parte de los ayuntamientos el superávit a inversiones y no solo a amortización de su deuda, como establece la ley de estabilidad. Señorías, la reforma local se ha transmitido de forma transparente y dialogada, salvo quien no haya querido dialogar. Ha sido la más consultada y de más participación democrática. Ha recogido la mayoría de las sugerencias de la Federación Española de Municipios y Provincias y en su debate en las Cortes se introdujeron numerosas enmiendas, como he dicho antes, que mejoraron el contenido de la ley. Y acabo ya, señor presidente, y garantizo al 100 % los servicios sociales. Señorías de la oposición, el Partido Popular no va en dirección contraria. Va en la misma dirección que la mayoría de los españoles que han depositado su voto y su confianza en el Partido Popular. Y seguiremos trabajando con ellos y para ellos, a fin de sacar a España del pozo en el que el Gobierno socialista la dejó. Por estos motivos, no apoyamos en su día en comisión lo solicitado por los grupos de la oposición y en ello también nos vamos a ratificar esta mañana no apoyándolo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE A 필요a de���óis. Gracias, señora Valigrea. SEÑOR PRESIDENTE DE A capронenar con la Què happens in a Dean